El reporte COVID, la Secretaría de Salud Federal reportó 15,873 contagios en las últimas 24 horas, son más de 1,570,000 casos reportados acumulados, además se notificaron 1,235 muertes a los familiares de quienes fallecieron, el total 136,917, hay 1,176,658 pacientes reportados como recuperados. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó ayer que se vacunó contra el coronavirus a 94,395 personas del sector salud, con lo que se acumula un total de 192,567 dosis aplicadas, añadió que con esta cifra da inicio la fase expansiva del Programa Nacional de Vacunación. Hoy vemos este cambio, parece muy notorio, un aumento de 10 veces en lo que respecta al número más reciente de aplicación, que ayer se terminaron, recordarán que presentamos aquí en la conferencia que se habían logrado apenas un poco más de 4,060 dosis, en el resto del día se completaron 5,000 más ayer y tuvimos esta aplicación de 9,325, pero hoy 94,395, esto es ya la fase expansiva. Una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, encontró la forma de reconfortar a los deudos de las víctimas por la COVID. Mire. Estas prendas son únicas, el sentimiento y la conexión que tienen con sus familiares. Y aquí lo que sucede es que a veces son prendas tan valiosas, porque a veces son las únicas con las que esa persona se queda. Con la ropa de los fallecidos hace osos de tela con los que materializa el recuerdo de quién se fue. Es la ropa que aquella persona usaba, aquella persona a la que recorgaban incluso, puede traer hasta su manchita de algo que comió de X, o sea, son únicos. La reacción de los familiares al ver la figura terminada es única. Lo toman como si fuera el ser querido, con un cariño y un aprecio, y se te quiebra la voz, se te quiebra el sentimiento de ver a aquellas personas, cómo lo reciben, o sea, son impactos y son situaciones muy diferentes la forma de reaccionar de cada persona. En cada peluche se cose un mensaje que el cliente solicite. Algunos de los solicitantes alivian el dolor y el duelo de las familias que no pudieron despedirse de su ser querido. Y es poder hablar con él y decirle lo que siento, expresar lo que no le dije y sentir como que está acompañándome siempre. Después a lo mejor con el tiempo podrá ser un recuerdo, pero esa parte que no tuve, quiero lograrlo con este oso. Desde hace años, la artesana, quien también confecciona cubrebocas, elabora los osos de tela con la ropa de las víctimas de la violencia que azotó a Ciudad Juárez. De Pisecorre con información de corresponsales.